Hola, bienvenidos mi pueblo amante de la información veraz de Venezuela y el mundo. Sean todos bienvenidos a nuestro canal Ventana al Mundo 24 horas. Hablemos de lo siguiente. El jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, exigió este lunes, en la noche, el respeto a la vida de los agentes que lo detuvieron el pasado domingo en una confusa acción que el régimen de Nicolás Maduro calificó como un falso positivo. Dice él, yo exijo respeto a la vida de esos funcionarios. Yo exijo respeto. Si están detenidos, hay que saber y llegar al fondo de esto, dijo el presidente de la Asamblea. Guaidó añadió que hacía esta petición porque tiene conocimiento de presuntas torturas contra militares disidentes detenidos en cárceles venezolanas. El presidente de la Asamblea Nacional fue retenido este domingo por funcionarios del servicio de inteligencia SEBIN cuando se desplazaba por la autopista que conecta a Caracas con el estado Vargas, de donde es natural el diputado, que presidió un cabildo abierto ante miles de personas. Habló de reconciliación a los agentes que lo detuvieron y que finalmente lo liberaron tras una media hora. Pero el gobierno de Maduro señaló instantes después de la detención del opositor, que se conoció por un video que circuló en las redes sociales, que el incidente era un falso positivo. Por Dios, ¿cómo se les ocurre eso? Al tiempo que informó que procedió a la destitución de los involucrados en una declaración del canal del estado, que son full mentirosos, que no tienen idea de lo que hablan, El ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, semejante joyita, aseguró que la detención del diputado fue un acto unilateral perpetrado por funcionarios que se prestaron para que se instalara este show. Y adelantó que las autoridades van a averiguar y establecer responsabilidades al respecto. Pero Guaidó dijo este lunes que en cualquier motivo, lo que ocurrió durante su breve detención fue una situación de orden contra orden, que puso de manifiesto que el gobierno de Maduro no tiene control de las fuerzas policiales del país. ¿Qué les parece esta información? Impresionante, ¿verdad que sí? ¡Hasta aquí las noticias! Si te gustó el trabajo que estamos haciendo, dale un me gusta. Y para tenerte informado, suscríbete al canal y dale click a la campanita de notificaciones. Déjanos un comentario en la caja de comentarios. Y hasta una próxima emisión. Gracias. 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 Gracias.